Job capítulo 19, por favor, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Versículo 25. Yo quería tener ese tiempo con usted, ese tiempo privado, ese tiempo de iglesia, ese tiempo de intimidad, ese tiempo en el cual usted todavía está siendo sanado, está triste por lo que acaba de suceder. Entonces, yo oré, yo oré, yo oré, yo oré y Dios puso esa palabra para hablarle a usted. Abra su corazón, abra su mente para oír la voz de Dios. Versículo 25, Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Fíjese bien la certeza de Job en el medio de las pruebas, de las tribulaciones y de las luchas y de las acusaciones que sus tres amigos estaban haciendo, Elifaz, Bilbad y Zafá, para intentar descubrir el porqué del sufrimiento de Job. Job mantuvo su integridad y dijo, yo sé. Él no dijo a lo mejor, él no dijo quizás, él no dijo tal vez, maybe, perhaps, there is a possibility. Él dijo, yo sé, es un statement, es una declaración. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el pueblo. Él estaba hablando de Jesús. Él estaba hablando a miles de años antes de la muerte y resurrección de Cristo. Él tenía una fe incomovible en Dios y hablando por el Espíritu de Dios sin aún tener la idea de la venida del Mesías. Porque los teólogos, los eruditos, los estudios dicen que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, aún antes de Génesis. Que el autor de Job pudo haber sido Moisés o Job mismo, pero es uno de los libros más antiguos de la Biblia, aún antes de Génesis, imagínense usted. Y él ya hablaba del Mesías. Ese es algo extraordinario que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Versículo 26. Y después de deshecha, esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, o sea, en la resurrección, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ustedes tienen que poner lo que sucedió en una perspectiva. Que Dios conoce el mañana, que nosotros no conocemos el mañana, que a todos nos agarró de sorpresa en un momento, pero que Dios conoce el mañana. Nosotros no conocemos el mañana, nosotros no sabemos el mañana. Y Dios quiere hacer como lo hizo un poco el viernes, animarle a usted para usted mantener una vida de integridad, firmeza, sabiduría. Para usted no avalarse con lo que ha sucedido, porque a todos nos va a suceder. Como yo dije, Dios no envía un telegrama, Dios no nos envía un email, Dios no nos avisa por un texto o una llamada que va a suceder. Dios hace. Nuestra responsabilidad es creer en Él, aunque nosotros no entendemos lo que Él está haciendo. Abra tu corazón y abra tu mente y ponga esa palabra dentro de su corazón. Yo oré, oré y pedí a Dios un tiempo privado con usted, que es ese momento, que es el tiempo de la iglesia, ese tiempo de intimidad, donde está solo la iglesia, solo usted. Para que Dios pueda hablar a su corazón. Porque hay corazones tristes, hay corazones todavía preguntando el por qué. Usted no tiene que preguntar el por qué. Usted tiene que aceptar en fe y seguir caminando y seguir trabajando. Seguir mirando hacia adelante, seguir por fe. Sabiendo que lo que Dios hace, Dios siempre hace lo mejor. Nosotros no podemos aconsejar a Dios. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y con autoridad en esta mañana. Gracias por lo que tú hiciste el viernes, sábado por la mañana, ayer por la noche y lo que tú harás hoy. Ábrele tu palabra a tu iglesia, sane los corazones. Afirma tu pueblo, Señor, en la fe, en mantener tus ojos a ti. Sabiendo que la pastora Silvia Morales está delante de ti, esperando a cada uno de nosotros en caso que el Señor tarde. Gracias, Señor, porque tu pueblo se ha mantenido unido y se mantendrá unido. En los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe, en esa esperanza de la resurrección que todos nosotros tenemos. Y en esa experiencia que todos vamos a pasar en caso que tú tardes para buscar tu iglesia. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y reconociendo que Irion no es nada y nadie, es solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos, en esta mañana. Podéis sentar, hermanos, por favor. Últimamente Dios ha llevado a hombres y mujeres de Dios extraordinarios, que nosotros no podemos entender el por qué. Si tenemos tanta necesidad de obreros y obreras y hombres y mujeres de Dios, Dios permite ciertas cosas que a nosotros nos avala. Nosotros como humanos no podemos entender por qué la mente humana trabaja con el razonamiento. Nosotros queremos toda una explicación y un por qué. Y el problema es que Dios no nos da el por qué. Job 33, 13 dice, Él no da razón de sus decisiones. O sea, Dios no contesta por qué suceden las cosas. Una vez un predicador iba a hablar en un funeral y le dijo, yo no encontré a Jesús predicando en ningún funeral. Como yo no encontré a Jesús predicando en ningún funeral, yo voy a hablar sobre la vida. Porque Jesús resucitó a los muertos. Resucitó el hijo de la viuda de Naín, resucitó la hija de Jairo y resucitó Laza. Entonces nosotros tenemos que tener esa expectativa. Que Dios conoce todas las cosas. Que nuestra mente al preguntar, nuestra mente a veces al dudar de la bondad y de la misericordia de Dios, entramos en un conflicto teológico tremendo. Yo le aconsejo a usted a ni intentar entrar ahí porque usted se va a meter en una camisa de once varas. Porque usted va a perder. Usted va a perder porque usted va a perder y usted y yo vamos a perder siempre. Porque Dios no contesta. Yo no contesta. Y últimamente Dios ha llevado a hombres de Dios extraordinarios como Oral Roberts, Taylor Osborne, que fueron hombres que Dios usó de una manera tremenda. Jerry Farwell, Paul Croucher, fundador de TBM. Evie Hill, que lo conocí en Amsterdam, en Holanda. David Rickerson, John Stott, J.A. Packer, Billy Graham, que es de aquí, que acaba de irse con el señor Liceano. Didi Ávila y ahora la pastora Silvia Morales. Nosotros les preguntamos, Dios necesitando tantos hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Dios permite eso porque cumplió el ciclo de Dios usarles en su generación. Se va en hechos y usted va a encontrar cuando los apóstoles están hablando. Y David, nuestro patriarca, cuando cumplió su propósito en su generación, durmió entre nosotros. Y su tumba está hasta hoy entre nosotros. Pero a este Jesús de Nazaret, Dios lo resucitó al tercer día. Entonces, cuando tú y yo cumplimos nuestro propósito, lo cumplimos. Hemos llegado a un momento donde Dios quita, corta lo que es una flor que está aquí y la vuelve a plantar en su jardín celestial. Y la esperanza entre nosotros y los impíos es una diferencia muy grande. Es una diferencia enorme. Una diferencia grandísima. Bautier, antes de morir, el ateo y existencialista y burlador de la Palabra de Dios, dice que las enfermeras que lo estaban cuidando cuando él estaba muriendo, eran unos gritos horropilantes, horrorosos, terribles. Y él gritaba y decía, siento un calor, siento un calor, porque él estaba descendiendo al infierno. Porque él se burló a Dios y él se burló de Dios y él escribió contra Dios. Él era ateo y él era existencialista y él se mofó de Dios, pero llegó su día. Es totalmente lo contrario de la pastora Silvio Morales que está eternamente con el Señor. Eternamente gozando de las bendiciones de Dios. Ya vio a Dios, ¿se puede pensar en eso? Ya vio a Cristo, ¿se puede pensar en eso? ¿Qué es esta bienaventuranza? Sócrates, el gran filósofo griego, cuando estaba moribundo, a punto de morir, dijo, yo no sé si voy a volver a vivir. Y sus discípulos le dijeron, maestro, volveremos a vivir. ¿Usted volverá a vivir? Dijo Sócrates, yo espero. Pero, a lo mejor sí, a lo mejor no. Qué gran diferencia de Sir Walter Raleigh, que escribió en su Biblia, antes de morir, de esta tierra y de esta tumba y de este polvo, me levantará Dios. Es esta certeza que tú y yo tenemos. Una certeza incambiable, inmovible, indestructible. El impío muere y es sepultado. Tú y yo no morimos. Ponga esa palabra en su corazón. La muerte para el cristiano es una puerta que Dios abre para una vida mejor. Una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin pesar, sin angustia. Lo que la pastora Silvia Morales hizo y consiguió hacer en su tiempo y en su generación, es extraordinario. Usted ya está sentado en ese templo. Que ella batalló y ella se esforzó. Y ella, con el liderazgo de la iglesia, construyeron esa iglesia. Tenía una visión extraordinaria de misiones. Cumplió su tiempo en su generación. Y Dios decidió, no usted ni yo. Dios decidió en su momento llevar al cielo. Coincidió con la campaña. Pero como Dios no nos preguntó a nosotros, ni a los organizadores, ni a mí, ¿está bien que lleve ahora o usted cree que después? ¿Qué usted cree? Fue lo mismo cuando yo dije el viernes que Dios llevó a mi padre cuando estamos en África. Dios no me preguntó a mí, ¿lo llevo ahora o después de la campaña? Te quiero consultar, ¿qué crees? Aconsejame. Dios no hace eso, hermano. La Biblia dice bien claro, ¿quién aconsejó la mente del Señor? ¿Quién le dio primero para que después lo haya recibido? ¿Quién puede entender la mente del Señor? Es aquí que todas las naciones delante de Él son nada. Y todo el hombre es menos que nada. Entonces, Dios es autoabsoluto. Dios no necesita de absolutamente nada y nadie. Nuestra esperanza está basada en la palabra de Dios. Una vez Billy Graham dijo, una vez usted va a oír que Billy Graham ha muerto. No lo crea. Yo estaré más vivo que nunca. Es lo mismo de la pastora Silvia Morales. No lo crea. Ella no murió. Su cuerpo está ahí. Pero en el día de la resurrección, ella se levantará primero. En el día de la resurrección, ella se levantará primero. Con todos los cristianos que murieron alrededor del mundo y de todas las edades. Y nosotros estaremos con el Señor. Usted debe consolarse con esas palabras. Usted debe mantener su fe. Usted no debe desintegrarse. Usted no debe jamás pensar que algo fuera de lo común ha sucedido. Eso pasa en iglesias y ministerios todos los días alrededor del mundo. Le tocó a usted ahora. Entonces, usted no debe jamás desintegrarse. O dejar de congregarse. O cambiar de iglesia. Porque la pastora está con el Señor. Esa es falta de madurez. Es un niño espiritual lo hace. Haciendo eso, usted se revela contra el poder de Dios. La autoridad de Dios se va en contra de la decisión que Dios tomó. Porque usted no está de acuerdo con lo que Él hizo. Y si nosotros no estamos de acuerdo con lo que Él hizo. Seguro que a Dios le va a importar, hermano. Si nosotros estamos de acuerdo, no. A nosotros nos duele. Sí, nos duele. En ese día que recibí el mensaje, yo cancelé todo. Yo dije a Dámara, no quiero hablar con ningún pastor. No quiero ninguna reunión. No quiero saber absolutamente nada de las cosas del ministerio hoy. Ni compromiso personal, ni compromiso ministerial. Me tranqué en el cuarto y oré, oré, oré. Y esta madrugada. Ahora, Dios mi testigo. Oré por usted de las cuatro a las siete. Cuatro, cinco, seis, siete. Tres horas, lloré al lado de mi cama por usted. Lloré, 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 lloré. Que la iglesia entienda que Dios decidió librarla de algo más serio del día de mañana. Que Dios decidió librarla de un dolor, de un sufrimiento. De quedar con una silla de ruedas. O de algo peor en el día de mañana. Que Dios en su misericordia la llevó antes. Tú y yo no podemos entender. Tú y yo tenemos solo que estar de acuerdo con lo que Dios decidió. Y si usted quiere oír. Y si usted está preparado para oír. Dios te libró de algo mucho más doloroso de lo que usted tiene idea. Mucho más triste de lo que usted tiene idea. Porque usted iría a sufrir mucho más al verla de una manera que usted no quisiera saber cómo estaría. Entonces nosotros tenemos que aceptar. Clipensas 1.23 Pablo dijo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es mucho mejor. La palabra partir en el griego es esomai. Salir del cuerpo. Irse con el Señor. Estar con Él. Es dormir en el Señor. El salmista dijo en el Salmo 116.15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada. Dios estima. Dios anhela. Dios desea que usted esté con Él. Usted y yo. El problema es que nosotros no queremos ir. Pero Él desea. Apocalipsis 14.13 dice. Bienaventurado. Más que feliz. Porque la alegría depende de las circunstancias. Las circunstancias también. Usted está alegre y feliz. Pero bienaventurado es más. Es un nivel de madurez. Más que alegría. Más que gozo. Más que felicidad. Es bienaventurado. Los que duermen en el Señor. Los que duermen en Él. Porque sus obras le siguen. Sus trabajos le siguen. Dormir. Dormir. Auguste Comte era un filósofo. Cristiano. Era amigo de Thomas Carline. Que era un filósofo. Pero no era cristiano. Era ateo. Pero Auguste Comte era cristiano. Y Auguste Comte estaba siempre hablando de Jesús a Thomas Carline. Y Thomas Carline dijo. Yo voy a inventar a una religión que va a ultrapasar el cristianismo. Y esa religión será sencilla como una tabla de matemática. Uno más uno es dos. Y dijo Auguste Comte que era cristiano muy bien. ¿Y cómo se va a llamar su nueva religión? Se va a llamar positivismo. Sencilla como una tabla de matemática. Y va a ultrapasar el cristianismo. Y dijo Auguste Comte muy bien. ¿Y qué usted va a intentar hacer para ultrapasar el cristianismo? Y dijo. Usted verá. Voy a hacer cosas inauditas que jamás ha oído. Entonces Auguste Comte que era cristiano. Dijo. Ok. Muy bien. Lo único que usted debe hacer para ultrapasar el cristianismo es algunas cositas que yo le voy a decir. Primero se debe haber nacido de una mujer virgen. En ese caso usted ya perdió. Segundo. Usted tiene que resucitar los muertos en un día. Caminar por las aguas el otro día. Limpiar los leprosos en otro día. Dar vista a los ciegos en otro día. Hacer caminar los paralíticos en otro día. Multiplicar los panes de los peces y dar de comer a cinco mil hombres. Digamos que cada hombre tenía una esposa un diez mil hombres. Digamos que eran latinos. Tenía dos o tres hijos que eran quince mil. Todo lo que usted tiene que hacer es caminar sobre las aguas. Morir y resucitar el tercer día. Y hacer creer al mundo entero que usted está vivo. Cuando usted consiga hacer esos pequeños detallitos que yo le he dicho a usted. Su nueva religión tendrá alguna posibilidad de sobrevivir. Tomás Caroline cayó de rodillas. Le levantó sus manos y dijo. Cuán grande es él. 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 Alabado sea su nombre. Ese es el Dios que tú y yo servimos. En todas las religiones. Ninguna tiene un salvador. Solo el cristianismo. Preguntar a un misionero que era hindú y se convirtió al cristianismo. ¿Cuál es la diferencia del hinduismo y el cristianismo? Y él dijo. La diferencia es que el hinduismo no tiene un salvador. Ni el hinduismo, ni el budismo, ni el confucionismo, ni el islamismo. Y todos los ismos del infierno no tienen. Solo el cristianismo tiene un salvador. Del cual es Cristo el Señor. Alabado sea su nombre. Solo nosotros tenemos un salvador. Primero, Job dijo. Yo sé que mi Redentor vive. Es una certeza absoluta. Sin ninguna sombra de duda. En el día de nuestra partida. El Salmo 27.5 dice. Porque él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Cuando llegará su día. Llegar mi día. Nosotros no tenemos temor de la muerte. ¿Quién tiene temor de la muerte? Son los impíos. Yo no me sentaría en un avión toda la semana. Las 49 semanas del año que yo viajo. Solo no viajo en Thanksgiving, Navidad y Ano Nuevo. Que los pastores no hacen campaña. 49 semanas del año yo estoy sentado dentro del avión. Por ejemplo, ahora viene el jueves. Regreso mañana que es lunes. La otra semana salgo para Chile. La otra semana regreso. La otra semana vuelvo de vuelta a salir. 49 veces. Entonces usted puede tener idea. Tengo 5 millones de millas. ¿Sabes cuántas 5 millones de millas? 373 veces la vuelta alrededor del mundo. Ahí usted tenga una idea cuánto hemos viajado. Pero literalmente ya de 20 veces la vuelta alrededor del mundo. Yo voy a saber si el piloto está bien. Como el piloto del año pasado en Alemania que se trancó en la cabina y tumbó el avión y mató a todo el mundo. Cuando yo me siento en el avión, yo tengo fe y confianza que Él es poderoso para guardarme depósito hasta aquel día. Como dice su palabra. Que Él es poderoso para llevarme a mi destino. Y aunque el diablo ha intentado matarnos, como yo dije ayer, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, la palabra de Jesús, la autoridad de Jesús y la unción de Jesús te guarda a ti. Y el Señor guardó a la pastora y cuando llegó el momento del Señor llevarla, la llevó. Punto. Nos duele. Somos humanos. Yo no pude llegar al funeral de mi padre que estaba en África. Yo no pude llegar al funeral de mi madre. En ninguno de los dos. Eso es renuncia. Eso es paga del precio. Dios te viene a ti y te dice tu responsabilidad es conmigo. No es ni con tu padre ni con tu madre. Tú lo vas a volver a ver. Tu responsabilidad es conmigo. Dios me pidió a mí, no a usted, pero a mí me pidió. Es doloroso. Somos humanos. Lloramos. Nos entristecemos. Pero eso pasa. Usted tiene que mantenerse firme. No desintegrarse. En el momento de la prueba. Es el momento en que Dios prueba su carácter. Prueba su personalidad. Y no empieza a cuestionar a Dios o formar grupitos. Yo no debería haber hecho. O Dios no debería haber hecho eso. O Dios no hizo eso. Cuidado. Eso es peligroso. Manténgase en la fe. Manténgase con sus ojos en Cristo. Sigue trabajando. Sigue dando hacia adelante. Sigue la visión de la pastora Silma Morales. Edificando iglesias. Sosteniendo a los misioneros. Viviendo una vida recta. Una vida humilde. Segundo lugar. Job dijo. Y al fin se levantará sobre el polvo. Hebreos 13.20 dice. Y el Dios de paz. Que resucitó de los muertos. A nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno. Entonces. Aquí está una separación. Entre el cuerpo. La tristeza. Y entre el alma. Que está eternamente con el Señor. La tristeza es con nosotros. Que quedamos. No la persona que se va. Usted sabe lo que es recibir. Del Señor. Con los brazos abiertos. Decir bienvenido. Serve bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Usted no anhela eso. Usted no anhela ese momento. Usted no anhela estar eternamente con el Señor. Ya libre de todo problema. Libre de toda enfermedad. Libre de todo ataque del enemigo. Libre de toda crítica. Libre de satanistas. De brujos. De hechiceros. De santeros. Que es mi caso. Estar con él. Es maravilloso hermano. Ese es extraordinario. El problema es que Dios no quiere llevarte a ti y a mí todavía. Menos que usted quiera ir. Porque Dios te quiere aquí. Para cumplir con un propósito. Y Dios la tuvo aquí. Hasta que Dios cumplió. Con su propósito. La Biblia dice en Job 14 y 19. Todavía un poco. Juan 14 y 19. Perdón. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo y vosotros también viviréis. Juan 16 y 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me volveréis a ver. Pero voy yo, voy al pato. Nosotros estábamos en Japón. En el año de 2000 y nuestra cruzada. En Tokorozawa, Nagano y Toyota. Entonces Dama le estaba planchando la ropa en el hotel. Y de momento nosotros miramos. Pastor David. Los budistas y los Hare Krishna que salieron a desfilar en las calles de Tokio. Quemando incienso. Llevaban tamborines y tocaban. Y estaban danzando. Y muy felices como nosotros no entendíamos japonés. Pues yo llamé al pastor que nos había invitado. ¿Qué está sucediendo y toda esa alegría y todo ese asunto que hay? Entonces él dijo. Es que los budistas dijeron. Que acaban de encontrar un pedazo del hueso de Buda. Que ellos creen. Que es el hueso de Buda. Un pedazo de hueso podrido de Buda. Y ellos están felices y contentos. Y yo le dije en el teléfono. Pastor. Si encontraran un pedazo del hueso de Jesús. Se hundiría la iglesia de Cristo. En un solo día. Se hundiría todas las organizaciones. Se hundiría todos los ministerios. Se hundiría toda la obra misionera. El problema es que no lo puede encontrar. Porque él está vivo. Porque él está vivo. Y como él está vivo. Nuestra esperanza está en él. Alentaos con esa palabra. Él está vivo. Y porque él vive. La pastora Silva vive. Porque él vive. Tú vivís. Nosotros viviremos. Olvídese lo que los demás creen. Olvídese lo que los secularistas. Los ateos. Los mofadores de la palabra. Los talk shows. Los canales de televisión. Who cares? ¿Qué nos interesa las opiniones de los demás? Si a Jesús lo llamaron de Beelzebú. Lo llamaron de demonio. Imagínese lo que no va a sobrar para ti y para mí. Olvídese. Usted mantenga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Usted mantenga sus ojos en el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Usted termine su carrera. Tercero. Job dijo. Y después de esa desecho está mi piel. Ecclesias 6.12.7 dice. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cristiano no muere. Él duerme en Cristo. A su tiempo. No puede ser una muerte prematura antes del tiempo. Porque él muere a su tiempo. En su momento. Cuando el fruto está maduro. Tú y yo no sabemos cuando el fruto está maduro. Solo Dios. Es el tiempo de la cosecha. Cuando alcanza la madurez. Ni antes ni después. El cristiano duerme con el Señor. Con gloria. Con honor. Como Job 5.26 dice. Vendrás a la sepultura en el tiempo maduro. Vendrás a la sepultura en un tiempo de perfección. Como la gavilla del trigo que se recorre a su tiempo. Ponga esa palabra en su corazón. Los mártires que han muerto por Cristo. Y que están muriendo ahora mismo. En esos exactos momentos que Dios te está hablando. Hay tristeza. Hay dolor. Mucho más. Sufrimiento. Torturas. Por amor a Jesús. Y no niegan a Cristo. Entonces nosotros siempre pensamos que nuestra situación. Es difícil y es peor. Pero hermanos. Cristianos. Ahora mismo. Están muriendo por Cristo. De una manera tremenda. Usted conoce la canción. ¿Verdad? He decidido. Servir a Cristo. Usted conoce. ¿Verdad? He decidido. Servir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Usted conoce la historia de esa canción. Un hombre en India se convirtió a Jesús. El jefe de la aldea hindú le vino a él y le dijo. O vuelves al hinduismo. Te vamos a hacer daño a ti y a tu familia. No lo hago. Un mes después. El hombre regresó. Y le dijo. Cámbiate de vuelta al hindúismo o te vamos a matar a ti y a tu familia. No lo hizo. Un mes después vinieron toda una turba de hindúes fanáticos. Le pusieron fuego y lo quemaron a él y a su familia. Y él había escrito ese himno. He recibido a Cristo. He venido a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Nosotros cantamos ese corito. Pero nosotros no sabemos el precio que él tuvo que pagar para nosotros cantar ese corito. Entonces siempre habrá situaciones peores. Siempre habrá situaciones más difíciles. Entonces nosotros tenemos que quitar los ojos de lo humano. Y poner los ojos en Dios que sabe y conoce todas las cosas. Hay un lugar en California llamado el Valle de la Muerte. Donde es el lugar más bajo, más caliente, más seco de todo el hemisferio occidental. A pesar de eso, en medio de tal se queda en ese lugar. Hay más de 900 espiezas de plantas que crecen ahí. Algunas de las plantas tienen raíces que llegan a 15 metros de profundidad debajo de la tierra. Si ellas no estuvieran ahí, vienen arraigadas en el suelo abrazador. El sol las quemarían y morirían. Ustedes tienen que entender que cuando un cristiano parte con el Señor, él es una semilla. Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, Él no puede dar fruto. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Que la muerte es solo un momento de separación física, no espiritual de nosotros. Solo un momento de una separación física. Los impíos estarán eternamente separados de Dios. Pero no la pastora Silvio Morales. Ese es el gozo y la felicidad que usted tiene que mantener en perspectiva. Nosotros los cristianos, estamos arraigados en él, maduros. Vamos a ser cosechados, o hemos sido cosechados para su reino en su tiempo. Debemos ver eso no como un día de dolor, de lamento y tristeza, sino de regocijo y de la victoria alcanzada. Que la sierva del Señor alcanzó su victoria, terminó bien, terminó en victoria, terminó de pie. Alcanzó lo que es la meta que es de todo cristiano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, del cual tú y yo vamos a tener que llegar en ese momento algún día. Si usted ha estado en algún funeral del sur de los Estados Unidos, usted tal vez oyó el himno llamado La Ciudad de Perlas Blancas, del autor de ese himno que se llamó Arthur Inglater, que lo hizo en 1902. Al referirse a la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21.10, que dice, Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Y una de las estrofas de ese himno dice así, la Ciudad Blanca. El himno dice, mis seres queridos ya están reunidos ahí, mis amigos también están falleciendo, y pronto yo también me reuniré con ellos y moraré allá, en esa ciudad blanca en la eternidad. Ellos ahora están seguros en la gloria con el Señor Jesús. Sus luchas, tribulaciones han pasado. Ellos venciendo el pecado y el tentador, y ellos al fin han llegado a esa hermosa ciudad. Mis padres están ahí. Mis suegros que yo amaba con mucho cariño, mami, papi, están ahí. Mis pastores están ahí, el pastor Orbanino Lemos, que me vio nacer, me consagró al Señor cuando yo nací. El pastor Onofre Ferran, el pastor Eliseo Donelis Alves, el pastor Elisiario ya está ahí. Tío Neto, mis tíos, todos, toda la generación, todos se van juntando al Señor, sea hoy o sea mañana en marzo. Nosotros tenemos una ciudad eterna, esa ciudad que nunca, jamás va a pasar. Va a pasar Nueva York, va a pasar París, va a pasar Roma, va a pasar Atlanta, va a pasar Charlotte, va a pasar Brisbane, va a pasar Tokio, pero la Nueva Jerusalén jamás va a pasar. La Nueva Jerusalén nunca va a pasar. Ella estará ahí. Dwight Lehman Moody tuvo un tiempo de desánimo en su vida cuando estuvo a punto de dejar el ministerio, pero entonces él escribió al lado de su Biblia, cuando te sientas desanimado a dejar el ministerio, lee esas palabras. Y cuando él estuvo a punto de dejar el ministerio, él leyó lo que él escribió al lado de la Biblia y decía así, cuando yo me siento desanimado, tengo que leer eso. Haga todo lo que puedas, al mayor número de que puedas, en el mayor tiempo que puedas, a todas las personas que puedas, hágalo mejor. Y en el día que Dwight Lehman Moody fue con el Señor, estando en su cama, la enfermedad, Dwight Lehman Moody dice, Tonight is my coronation night. Today is my coronation day. Hoy es el día de mi coronación. Ser coronado por él. ¿Se puede tener idea lo que es ser coronado por el Señor? Usted ve que los ganadores de los Juegos Olímpicos ganan una medalla, y Malco Phelps es el mayor nadador de la historia, un montón de medallas de oro. Esas son coronas corruptibles. Pero Pablo dijo que tú y yo vamos a recibir una incorruptible, que no va a pasar nunca, que estaremos eternamente con él. Ese es algo glorioso. Usted debe gloriarse, usted debe animarse, usted debe mantener su fe, su firmeza, su carácter, su calibre. Usted debe mantener su madurez, creer que lo que Dios permitió, él sabe el por qué. Usted tiene que animarse en esa mañana. No ser algo de tristeza, que todos somos humanos, sino en tristeza, pero celebrar la vida de la pastora Silvia Morales. Y a mí me causó mucha emoción cuando el pastor Jonás Morales del aeropuerto, el jueves cuando llegó, junto con el hermano Aguirre y el hermano Eusebio me fueron a buscar, él dijo y usted hermano Eurión era uno de los predicadores favoritos de la pastora. Me emocioné, yo dije a Dama y Dama dije, qué pena Josué. Y ahora el hijo de la pastora fue a la mesa y me dijo, cada semana que pasaba y cada mes que pasaba, él decía, se está aproximando la campaña, viene el hermano Eurión, viene el hermano Eurión, viene el hermano Eurión. Pero te aseguro que ahora está oyendo un predicador mucho mejor. Ahora está oyendo el príncipe de los predicadores. Te lo aseguro que ahora ella está oyendo a un predicador extraordinario. Está oyendo la voz del propio Jesús, la voz del propio Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Cuarto lugar, Job dijo, en mi carne hay de ver a Dios, usted y yo. Mateo 17, 8 dice, ellos alzaron los ojos, los discípulos, a nadie vieron solo a Jesús. Es lo que usted tiene que hacer. Solo mire a Jesús. Solo mire a Cristo. That's it. No cuestione. No pregunte. Solo mire a Cristo. Acepte. Que esa fue la voluntad de Dios. ¿Qué es para el cristiano la muerte? Primero, es un descanso eterno. Eucaripos 14, 13. Ahí están los que duermen con el Señor. Descansen de sus trabajos. Sus obras le siguen. Eucaripos 14, 16. Habla del evangelio eterno. La palabra griega eterno es alonios. Que es perpetuo, invariable, de duración ilimitada, eterna, para siempre. Es la palabra de Juan 10. Nadie los arrebatará de mis manos. Es el estado eterno. ¿Sabe lo que es? Que tú y yo todavía estamos aquí, estamos peligrando todavía, pero ella no está segura para siempre. No vayas a cometer con el perdón de la palabra. Una necedad. Y descarriarse del Señor y morir descarriado y perderte. Pero ella está segura. No hay más posibilidad. Ninguna. Eso es algo extraordinario, hermanos. Eso hace que todos nosotros deseamos ir con el Señor. Segundo, es una dicha de paz eterna, Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y las aromales. Pero ahora él es consolado aquí. Todo lo que hizo la pastora, todo su trabajo, todo su esfuerzo, ya recibió en el bima, en el griego, el bima de Cristo. Según Corintios 5, habla del bima de Cristo, los galardones. Tercero, es un deseo cumplido. Según Corintios 5, 1, 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos humanas, pero eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Eso es extraordinario, hermanos. Yo oré tres horas por ti esta madrugada. Usted me debe tres horas de sueño, ¿eh? Yo oré y clamé y pedí Dios que la iglesia entienda, que la iglesia entienda. Usted va a salir de ese proceso, usted va a salir de esa tristeza, usted va a salir de ese dolor. De hecho, ya está saliendo ahora en el nombre de Jesús. Ya está saliendo. Mire hacia adelante, mire hacia adelante. Siga haciendo lo que ella siempre hizo, predicando, ganando almas, abriendo iglesias, sosteniendo a los misioneros. Cuarto, es un destino glorioso. Apocalipsis 7, 15. Y estarán delante del Cordero de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrá más hambre ni sed caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos los pastoreará, los guiará a fondo de aguas vidas, de agua de vida y jugará a Dios toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más lágrimas, hermanos. Ya no habrá más dolor. Estar delante del trono de Dios con todos sus millares y millares y millares de ángeles y los 24 ancianos que se doblarán delante de Él y todos nosotros depositaremos nuestras coronas a sus pies. Y todo el mundo, hermanos, ¿de dónde son estos? Aquellos que cantaban. Y vi un número que era millones de millones de millones de millones que tenían palmas en sus manos. Ahí está usted y yo y cantaba una canción que solo ellos sabían. Alabado sea su nombre, hermano. Ya falta poco, hermano. Ya falta poco, hermano. Mantente firme en fe. Ya falta poco. Alabado sea su nombre. El caballo está dando la última vuelta en el hipódromo. Jesús ya viene por su iglesia. La pastora solo se adelantó. Solo se adelantó porque Jesús ya viene. Rey Robles, el gran cantor cristiano muy conocido, decía No habrá sombras en el valle de la muerte cuando cese de la vida el batallar y escuchamos al Señor el llamamiento ya llegando con Él a descansar. Sombras, nada de sombras al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras cuando al cielo llegue yo vencedor. Cuando venga por los suyos no habrá sombras pues su gloria y majestad los destruirá. Y las huestes redimidas con su jefe a las mansiones entrarán. Sombras, nada de sombras. Allá ya no hay sombras. Allá ya no hay tinieblas. Allá solo está el Señor y donde Él está hay luz. Una vez una mamá en Brasil con su niño de ocho años de edad salieron del culto. Y los niños en Brasil como yo hacía llevábamos una bola de soca de fútbol. No una bola de soca como ahora que es grande y de cuero pero era una bola de plazo que se ponía aire. Entonces antes del culto quitábamos el ventil que se llamaba y quitábamos el aire y lo poníamos en la bolsa de nuestra mamá. Todo niño lo hizo. Yo lo hice todo niño lo hace. Y cuando termina el culto va el niño pateando la pelota así por la calle. Y un niño de ocho años venía pateando la pelota pero luego se fue a la calle y cuando el niño fue a la calle un autobús lo mató. Y la hermana oró con Dios. Y la hermana reclamó con Dios. Y la hermana pidió razones con Dios. Y oró y ayunó. y Dios llevó dieciocho años. Seguramente que Dios se cansó y con dieciocho años Dios dijo ok te lo voy a contestar. Te lo voy a contestar porque lo llevé. Ocho años. Si hubiera disfrutado de su niñez. Si hubiera disfrutado de su juventud. Si hubiera disfrutado de su vida adulta. Pero no quiera saber cómo hubiera sido su final. Que ella tuvo un sueño. que ella soñó que iba por una calle y había un callejón y el señor le dijo doble a la derecha había un callejón. Y había muchos jóvenes en el callejón. Unos bailando los otros escuchando música otros drogándose. Y el señor le dijo ve hasta el último. Y ella fue hasta el último y cuando el señor le dijo levante la sábana cuando ella levantó la sábana el rostro de su hijo que acababa de poner una inyección y acababa de morir de sobredoces. El señor le dijo a ella yo te hice un favor en llevarlo antes. Tú hubieras desotado de su niñez su juventud su vida adulta pero iría a morir sin mí y a una eternidad en el infierno. La pastora Silvia quizá hubiera quedado en una silla de ruedas con dolor enferma y usted hubiera sufrido mucho más y Dios te dice esa mañana yo te hice un favor yo te hice un favor aunque usted no entiende no me agradezca ahora me lo va a agradecer después. No entendemos hermanos porque yo no pude estar en el funeral de mi padre en Brasil yo reclamé con Dios yo discutí con Dios yo le dije ¿qué te pasa? no pudiera haberme dado dos días o tres días para terminar la campana y por lo menos verle en el cementerio cuando fui a orar con mucho dolor y abrí la Biblia en Lucas 14 el que ama más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí Dios nos pide cosas tremendas hermanos cosas que nosotros no entendemos tal vez la pastora iba a quedar en un sufrimiento tremendo el día de mañana en su enfermedad y nosotros somos humanos y nosotros preguntamos ¿pero por qué? y nosotros a veces somos egoístas y queremos tener a personas y queremos tener a personas y la persona sufre la persona misma desea ir con el Señor y nosotros por nuestra oración no permitimos que la persona vaya con el Señor es difícil entender y lo que no se entiende no se pregunta lo que no se entiende no se pregunta quinto lugar Job dijo al cual veré por mí mismo Hebreos 12 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios ya la pastora Silvia Morales está ahí delante del trono eso nos debe animar a todos nosotros a seguir adelante si usted quiere verle algún día y si yo quiero verle algún día tenemos que mantenerlo en fe y integridad como ella vivió Juan 16 20 de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo hablando Jesús de su resurrección Juan 16 22 también vosotros ahora tenéis tristeza como vosotros aquí en la iglesia señor pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará tu gozo hay una leyenda que dice que cuando Dios creó la tierra y ella era estéril sin cualquier señal de vida en su tiempo Dios envió un ángel que esparció todo tipo de semillas sobre la faz de la tierra cuando el diablo vio las semillas se propuso destruirlas entonces envió sus ayudantes sus ángeles malignos para enterrar todas las semillas en la esperanza que ellas se pudrieran y desaparecieran pero después de un tiempo las semillas empezaron a germinar el diablo no sabía que aquellas semillas necesitaban ser enterradas para producir plantas vivas en poco tiempo se llenó toda la tierra de un bello jardín y de un huerto lleno y de bellas flores y de hermosas plantas ponga esa palabra en su corazón somos humanos tenemos emociones Jesús lloró delante de la tumba de las porque vio lo que es la impotencia del hombre delante de la muerte que será el último enemigo a ser vencido Jesús lo venció en la cruz pero todavía los humanos mueren porque porque tenemos el pecado original de Adán pero cuando él venció la muerte todo aquel que recibe a Cristo Jesús no morirá jamás piense lo que te voy a decir tal vez usted nunca pensó en esto una persona impía nace una vez y muere dos veces nace una vez y muere dos veces la persona impía nace muere físicamente y muere espiritualmente nosotros nacemos dos veces y morimos una nacemos físicamente y nacimos espiritualmente y moriremos solo físicamente no espiritualmente eso no es extraordinario eso es extraordinario hermano ponga esa palabra en su corazón eso es extraordinario hermano Cristo mismo había dicho si el grano de trigo no muere no puede dar fruto como la leyenda que escuchamos y así cero con Cristo a crucificarle a enterrarle como una semilla que murió pero resucitó y cada uno de nosotros estamos aquí hoy producto de su muerte y resurrección delante de su presencia y él resucitará físicamente a cada persona que murió en él y en todo el mundo en el mismo momento millones de cristianos resucitarán en todo el mundo y la iglesia nosotros que creemos que estaremos vivos estaremos eternamente con él y termino con eso sexto lugar y último lugar y Job dijo y mis ojos lo verán y no otro la pastora Silvia ya lo vio le gustaría usted preguntar a la pastora como él es no le gustaría usted preguntar a la pastora como él es una pena que no podemos hacer porque tenemos que preguntar en persona a cada uno tenemos que preguntar en persona cada uno tendremos esa experiencia personal con él primero Corintios 15 20 más ahora Cristo ha resucitado primicia de los que duermen es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por la muerte y resurrección de un hombre todo resucitado pero Cristo debido a su tiempo en orden Cristo las primicias luego nosotros en su venida la palabra venida es la palabra griega parocia ese término que designa es el segundo advenimiento de Cristo nunca debe compararse a la primera venida pero siempre en su segunda parocia originalmente se utiliza para referirse a la visita de una persona de alto rango especialmente un rey supone una presencia permanente en el momento que él regrese la visita de una majestad de una persona real del cual es Jesús el arribo glorificado del Mesías seguirá por su eterna presencia con su pueblo resucitado glorificado eternamente estaremos en su presencia rey Robles también tenía una canción que todos conocemos más allá del sol más allá del sol más allá del sol ya la pastora Silvia está más allá del sol está eternamente segura Apocalipsis 21 uno dice y de un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más sólo habitará en la tierra celestial aquellos que han servido a Jesús esa mañana yo oré yo pedí al Señor tener ese tiempo de iglesia ese tiempo de que usted está en iglesia con unión ese tiempo de intimidad para que usted entienda que lo que sucedió sucede en todos los continentes del mundo usted debe consolarse con esas palabras en Cristo mantener su mirada en Cristo sabiendo que algún día tú y yo pasaremos por esta experiencia si Cristo tarda un alpinista una vez llegó al monte McKinney el monte más alto aquí en Estados Unidos y puso un letrerito y dijo hasta aquí llegué no pude terminar pero Pablo dijo en segundo Timoteo 4 7 he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe la pastora Silva dijo lo mismo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe está eternamente con el Señor ponga esas palabras en su corazón ponga esas palabras adentro de tu ser ponga esas palabras adentro de tu vida y consólate en esa mañana y viva una vida extraordinaria y quiera alcanzar la vida eterna como la pastora Silvia Morales lo alcanzó viva una vida recta una vida íntegra una vida tremenda una vida fuera de serie para que usted pueda alcanzar esta bienaventuranza viva una vida extraordinaria que Dios mismo pueda testificar por usted termino con esto cuando yo estaba en Turquía hace algunos años atrás en Istambul fui a visitar una mezquita que se llama The Blue Mosque la mezquita azul caben miles y miles y miles de musulmanes ahí entonces cuando yo regresaba al hotel me senté en el autobús y un muchacho turco musulmán se sentó a mi lado y él me miró a mí y él fue la primera vez que alguien fue más rápido que yo él me miró a mí y me dijo you are a foreigner right eres un extranjero le dije yes él me miró a mí y dijo I want to invite you to convert to Islam quiero invitarte para que tú te conviertas al Islam yo pensé conmigo oh my god y yo le miré a él le dije you are very good you're a turquish right eres un turco le dije sí I want to invite you to convert to Christ yo quiero evitar te convertir y tener cristianismo a Cristo me miró a mí y dijo we are trying to convert each other here vamos a tratar de convertir uno al otro dije no pero tú hablas primero como tú eres turco es tu país yo estoy de visita tú tienes la prioridad tú me hablas primero me hablas del Islam me hablas de tu fe y si me convence muy bien usted habla de su fe y si usted me convence yo me converto al Islam yo cambio mi nombre para Mohammed Ali y él dijo ok entonces él habló del Islam de los cinco pilares de la fe que no tengo tiempo para hablarte ahora y habló del Islam y Mahoma y Mahoma y Mahoma y Mahoma y así y así cuando él terminó yo le dije ¿terminaste? y él dijo sí yo dije ok pon tu cinto de seguridad porque vas a volar ahora y él dijo usted dice que el Corán es la palabra de Dios y él dijo el Corán es la palabra de Dios y yo dije lo que tú no sabes es que tu Corán hay centenas de versículos de mi Biblia lo que tú no sabes lo que tú no sabes es que tú necesitaste de mí yo no necesité de ti yo vine primero tú veniste segundo tú copiaste de mí yo no copié de ti Mahoma tomó parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento y escribió el Corán oh I didn't know that pero ahora lo sabes no sabía pero ahora lo sabes y yo le dije yo te voy a hacer tres preguntas y si tú me la contestas a mi satisfacción muy bien yo me converte al Islam como te dije cambio mi nombre para Mohammed Ali primero quiero que Mahoma pueda perdonar mis pecados that is not possible no man can forgive sins no hay hombre que pueda perdonar pecado entonces en primer lugar tu profeta y tu Dios no puede perdonar mis pecados si Allah no puede perdonar mis pecados no es Dios porque Jesús puede perdonar mis pecados y Jesús fue hombre y hombre Dios y Dios hombre y si Mahoma no puede perdonar mis pecados sino tu profetas porque fue solo humano no divino como Jesús segundo yo quiero el poder del Espíritu Santo me miró a mí espantado de Holy Spirit I never heard about the Holy Spirit before Espíritu Santo nunca he oído del Espíritu Santo porque ellos creen que el Espíritu Santo es un ángel o algo así yo le dije si Mahoma no puede darme el poder del Espíritu Santo para yo vivir una vida recta y íntegra entonces tu profeta y tu Dios no sirven porque Jesucristo me bautizó en la unción del poder del Espíritu Santo y tercero para darle el tiro de gracia yo quiero que Mahoma me dé vida eterna eternal life no man can give eternal life vida eterna ningún hombre puede dar pues definitivamente tu Dios no sirve porque mi Dios Jesucristo puede darme vida eterna Jesucristo me ha dado vida eterna y me ha escrito mi nombre en el libro de la vida y yo le pregunté y le dije ¿y dónde está Mahoma? Prophet Mohammed is in heaven I said oh no sir Prophet Mohammed went up I said no sir he went down él fue para abajo no para arriba usted ve yo le dije la diferencia pequeña entre tú y yo es esta que si yo voy contigo a Meca a la Arabia Saudita que el deseo de todo musulmán es ir por lo menos una vez en la vida a adorar Allah y Mahoma en Meca si yo voy a Meca en la Arabia Saudita los huesos de tu profeta de Mahoma están allá se quedó callado dijo no que usted había dicho que él estaba en el cielo no está en el cielo porque los guardias lo cunan el día y de noche porque los huesos de Mahoma están allá sí o no yes ok pero la pequeña diferencia entre tú y yo es esta si yo voy contigo a Meca a la Arabia Saudita los huesos de Mahoma están allá pero si tú vienes conmigo a Jerusalén pero si tú vienes conmigo a la tumba de Jesús su tumba está vacía porque él resucitó de los muertos porque él está vivo porque él es el único que puede darme vida eterna esa es la pequeña diferencia entre Islam y el cristianismo una pequeña diferencia muerte eterna y vida eterna Jesús es el único que puede darnos vida eterna denle un aplauso al Señor Jesucristo donde la pastora Silvia está está en la vida eterna en Cristo Jesús vida eterna en él vida eterna seguro en Cristo denle un aplauso al Señor Jesucristo oh alabado sea su nombre él es el único que nos da vida eterna oh come on iglesia señor usted puede hacer más que esto oh come on iglesia señor come on alábalo alábalo denle un aplauso al que vive para siempre denle un aplauso al que vive para siempre Mahoma está allá en Meca sus huesos están allá pero la tumba de Jesús está vacía yo estuve ahí yo estuve ahí dos veces ya en Jerusalén y su tumba está vacía Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive denle un aplauso al que vive para siempre a él la honra a él la gloria a él la alabanza sea su nombre alabado sea su nombre exaltado sea su nombre alabado exaltado glorificado magnificado esta mañana alábale consólate con esas palabras consólate con esas palabras Dios te dice en esa mañana usted no perdió nada el cielo ganó una héroe el cielo ganó una héroe usted no perdió nada el cielo ganó una mujer de Dios tremenda que quisiera haber estado en la campaña pero ahora ella está en un culto mucho mejor donde millones de ángeles lo alaban de día y de noche y le dice santo 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 al que está sentado en el trono y al cordero que fue inmolado a él la honra la gloria la alabanza el poder el reino la riqueza la magnificencia él se ha alabado yes oh hay un poder de Dios tremendo aquí es el poder de la resurrección 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 de Cristo consólate con esas palabras esta mañana mantente firme iglesia Señor no te desintegres no dejes de congregarte no tienes que moverte no tienes que salir de aquí a todos nos van a suceder el Señor te dice ella venció y usted tiene que vencer también hay algo glorioso en esta mañana tal vez usted está aquí triste todavía triste somos humanos todavía sorpresos porque nos agarró como una bola de curva nada esperaba pero Dios te dice trust me I know what I'm doing confía en mí yo sé que estoy haciendo Dios te dice tranquilo yo sé navegar el barco yo sé conducir todas las cosas yo sé poner todas las piezas en el rompecabezas yo hice lo mejor te lo aseguro yo hice lo mejor para que ella no sufriera y para que tú lo sufriera yo hice lo mejor aunque no lo entiendes ahora lo entenderás después que en tu cabeza por favor y cierre tus ojos tal vez en esa mañana haya alguien que no tiene Jesús algún invitado un padre una madre un caballero un joven una joven tal vez usted está aquí y no conoce a Cristo como tu Señor y Salvador tal vez algunos de ustedes quizás se han descarriado recaído apartado desviado y el Señor le gustaría reconciliar a usted yo sé que ese mensaje es de consolación a la iglesia el pueblo a usted a mí a todos que estamos aquí y si esa mañana a usted le gustaría tener certeza de vida eterna usted le gustaría tener certeza absoluta de vida eterna usted tiene que arrepentir confesar entregar tu corazón a Jesús que Él hará por ti quitará tu vacío tu soledad tu culpa tu angustia y escribirá tu nombre en el libro de la vida si hay alguien en esa mañana que le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador levante su mano derecha y yo voy a orar por usted habrá alguien algún invitado alguna persona habrá alguien sé que la mayoría si no todos somos cristianos muy bien pero habrá alguien aquí viene una persona Dios te bendiga Dios te bendiga Jesús te ama Dios te bendiga Dios te ama Dios te bendiga vamos a pedir una hermana de Aconisa que acompañe a nuestra hermana que está aquí por favor ahí está una hermana alguien más un joven un caballero una dama alguien más la hermana va a orar con ella la oración del pecador queremos orar por usted vamos a orar con mi iglesia vamos a orar como un solo cuerpo Pablo dijo bien claro compartir las cargas los unos con nosotros Pablo dijo bien claro que somos un cuerpo que cuando una parte del cuerpo duele duele todo el cuerpo somos un cuerpo si estamos dolidos si estamos tristes pero Cristo mismo dijo vuestra tristeza se transformará en gozo mantente firme mantente en carácter mantente con los ojos firmes en la fe si esa mañana usted tiene una necesidad especial si esa mañana usted está enfermo esa mañana tus familiares no son salvos o si esa mañana todavía usted no ha entendido lo sucedido y por qué Dios lo hizo porque solo él lo sabe porque como él es soberano y toma decisiones y no pregunta a nosotros nos toca solo aceptar lo que él decide y créanme él sabe lo que él hace si usted le gustaría venir esta mañana con su corazón aún triste quebrantado y salir de su lugar y decir Señor aunque no entienda yo te pongo todo en tus manos y yo acepto que las decisiones que tú tomas es lo mejor sal de tu lugar y venga hermanos ven vamos a orar venga vamos a orar venga hermanos si usted está enfermo ven a orar por tus familiares es el último día de la campaña es un mensaje de intimidad para la iglesia un mensaje es para que usted entienda lo que sucedió pero también Dios quiere bendecirle a usted en esa mañana si usted necesita un milagro financiero un milagro físico si usted necesita que tus familiares sean salvos si usted necesita lo que es necesidad en su trabajo o su papel de residencia o de ciudadanía no interesa el poder de la resurrección está aquí sal hermanos sal de su lugar venga hermanos yo creo que todos deberíamos venir verdad que si porque todos hemos sido impactados todos hemos sido impactados con lo que sucedió venga hermanos venga con humildad sal de tu lugar y venga si venimos a la iglesia esta mañana es porque tenemos necesidad de Dios verdad que si si venimos a la iglesia esta mañana es porque nosotros necesitamos que Dios nos bendiga voy a invitar a los pastores del tren que está allá atrás tenga aquí con nosotros nos ayudar a orar por favor pastor David y los demás ministros vamos a orar por la iglesia levante tus manos para arriba venga hermanos sea cual fue tu problema sea cual fue tu necesidad pastor Jonas Morales ayúdanos también a orar sea cual fue tu problema sea cual fue tu necesidad sea lo que usted necesita venga hermanos venga hermanos es el último día de la campaña Dios nos ha bendecido grandemente durante estos días y en esa noche esa mañana Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir de una manera tremenda levante tus manos levante tus manos todos tenemos necesidades todos vamos a orar para que Dios pueda suplir tus necesidades suplir todo lo que o lo que a usted le hace falta sea físicamente sea espiritualmente sea materialmente en el nombre de Jesús la intención de Dios de esta mañana es para que usted entienda lo que sucedió pero acima de eso todavía arriba de eso Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirte aún más de lo que usted pueda tener idea venga hermano entonces venga sal de su lugar venga hermano rápido rápido ya vamos a terminar venga sal de su lugar y venga y vamos a orar levante tus manos padre en el nombre de Jesús oramos por tu iglesia oramos por tu pueblo oramos por tu iglesia señor que aún está dolida aún está sufriendo con esta experiencia pero sabemos que tú sabes que tú conoces todas las cosas y sabemos que tú todo tienes señor en control bendiga tu pueblo bendiga tu iglesia bendiga los niños bendiga los hermanos sus finanzas sus hijos sus trabajos la necesidad de la residencia de la ciudadanía financieramente espiritualmente físicamente bendiga mis hermanos en el nombre de Jesús bendiga a cada hermano cada hermana que está aquí en esta mañana que el poder de la resurrección de Cristo que el poder de la resurrección de Jesús sea real que el poder de la resurrección del poder del Espíritu Santo sea real levante tus manos hermano diga conmigo Señor Jesús en esta mañana yo entiendo tu palabra tus designios en esta mañana gracias por haber resucitado por mí gracias por lo que tú hiciste por mí gracias por la cruz gracias por levantarte de los muertos gracias por salvar mi alma gracias por sanar mi cuerpo gracias por bendecir a mi familia gracias Señor por todo lo que tú haces denle un aplauso al Señor Jesucristo hermano denle un aplauso al Señor Jesucristo hermano denle un aplauso al Señor Jesucristo victoria en esta mañana victoria en esta mañana Mahoma está allá en Meca pero la tumba de Jesús está vacía Cristo está sentado a la derecha del Padre Jesús vive Jesús vive y por lo que Él vive tú y yo viveremos también denle un aplauso al Señor Jesucristo por lo que no ningún uta Gracias.